Era cuestión de procedimiento y de tiempo. Se aprobó el presupuesto de Egresos 2024 con una votación mayoritaria de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. A los del PRI, ¿cómo les ha dolido? A los del PAN. Y es que el PRIAN, junto con el PRD, les llaman los sepultureros de lo que queda de ese PRIANATO. Bueno, es que se atrevieron a decir que Morena iba a avalar un FOAPROA. Bueno, bueno, pues ¿qué les pasa? Claro que tuvieron respuesta. No, no, no. Pues eso de lo que dijo el del PAN, el del PRI, los PRIANistas, eso lo va a encontrar ya con Loretito, lo va a encontrar con Ciro, lo va a encontrar con ellos. Aquí le voy a presentar partes centrales. ¿Y qué pasó? Se puso sabroso. El diputado Noroña, como siempre puntual, Benjamín Robles, igual. Y los diputados de Morena en general, bien durante este debate, que fue el preludio de lo que se viene mañana y pasado mañana. Porque falta aprobar en lo particular, que es donde van las llamadas, ¿cómo le llaman? Son algunos de los artículos reservados. En esas reservas se va un debate bastante fuerte. Bueno, terminan de madrugada. Casi siempre es así. Pero vamos a ver qué pasó, cuáles son los movimientos más fuertes que se dieron en lo que fue la aprobación de este presupuesto. Morena y aliados avalan en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2024. No incluye fondo para Acapulco. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo entenderán? Son PRIANistas, al fin y al cabo. Los diputados oficialistas aprobaron el recorte por 13 mil millones de pesos al Poder Judicial, tómalagateado, y de la Federación y al Instituto Nacional Electoral. La mayoría de Morena sí aprobó un presupuesto por más de nueve billones de pesos, pero sin considerar un fondo de la reconstrucción Acapulco. 262 votos a favor, 216 en contra, y una abstención. Ya me imagino de quién es. Los diputados de oposición lamentaron que no se hayan considerado etiquetar recursos para apoyar a los damnificados de Guerrero, y adelantaron que presentarán reservas al dictamen a partir de mañana para reasignar presupuesto y conformar una bolsa para reconstruir Acapulco. Lo que no dicen es que ellos quieren manejar esa bolsa. Bueno, los diputados oficialistas aprobaron los de Morena, PT, Partido Verde. El recorte por 13 mil millones de pesos a los órganos autónomos, entre ellos el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. La diputada Cintia López Castro del PRI informó que se registraron 3 mil 500 reservas al dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para 2024. Los artículos reservados se empezarán a discutir a partir de mañana o de hoy, pues, y se prevé que se agoten hasta el próximo jueves. Hoy por la noche fue avalado el dictamen del presupuesto de egresos. Parte de lo que se dijo en esta sesión del presupuesto de egresos, aquí están los morenistas, cómo hablaron y qué dijeron. Cheque usted. Y ahora, como saben que se alcanzaba, critican el apoyo a las y los adultos mayores diciendo que son clientelares. Yo les diría, si se dieron cuenta que hoy ese apoyo es constitucional gracias a esta mayoría, ¿qué coacción hay sobre una persona adulta mayor para votar por nosotros o siquiera para salir a votar? ¿Cómo los vamos a llevar a votar? ¿Con qué argumento? Si ellas y ellos saben que hoy su pensión es universal y nadie se las puede quitar. Lo que sí saben, porque es público, es que ustedes nunca se acordaron de ellos y que lo único que ustedes manejaban eran intermediarios para condicionar apoyos selectivos a quienes se disciplinaban a entender las solicitudes electorales de quienes intermediaban esos apoyos. Que el pueblo de México me desmienta. No eran unos líderes de colonia quienes tenían ubicados y seleccionados, además de condicionados, a quienes en la colonia les daban apoyo, incluidas despensas que, por cierto, ni a un kilo de azúcar llegaban. Y para complementar el contraste de estas dos visiones de nación, mencionaré ahora lo que ha sido un tema aquí recurrente, los supuestos recortes de los organismos autónomos. Y digo supuestos, primero, porque la mayoría de los organismos autónomos mantienen sus presupuestos en términos reales. Legislativo queda sin disminución y aumento, de hecho se elimina el aumento que estaba contemplado en la propuesta inicial. El INE solicita 17 mil 500 millones, solicita, de los cuales se le otorgan 12 mil 500, es decir, un aumento de 56, 54.6% más en términos reales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se mantiene la propuesta que hace la propia comisión sin variación nominal. La Fiscalía contempla también respetar la propuesta que hace con 379 millones más que el año pasado. Y el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información no disminuye, son 50 millones de pesos más. No mientan. ¿Dónde está el escándalo entonces? Pues en el Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura, no en el Tribunal Electoral, como se ha dicho, pues a este se le aumentan 142 millones y no lo cerca de mil millones que solicitó es distinto para quedar sin variación en términos reales, por lo que toca a los otros la variación es de 3.6. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de esta Cámara no estamos de acuerdo en presupuestos excesivos y lujos a costa de los impuestos que paga el pueblo de México. Recordemos que son ellos quienes siguen violando el 127 constitucional con salarios excesivos, con lujos y excesos. Lo dije, es simple, hay dos visiones de nación, usar el presupuesto para la gente o para llenar los bolsillos de unos cuantos. Bueno, y también el diputado Benjamín Robles habló así. Sus propuestas no van a pasar por eso. Y le digo al PRI, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Miren, ya se siente en este país la segunda etapa de la Cuarta Transformación, la que estamos construyendo. Por eso les voy a restregar en la cara el legado de Andrés Manuel López Obrador está tan fuerte que la segunda etapa está a la vuelta de la esquina y será encabezada por una mujer patriota de izquierda, la compañera Claudia Sheinbaum. No tengan ninguna duda de eso. Y miren, cuando escucho aquí los planteamientos, de repente digo, qué terribles asesores venir a darnos clases de cómo está el precio del barril de petróleo, ignorando cómo es de volátil que hasta a cero dólares llegó en algún momento. Así es que no vengan con fanfarronadas que no les quedan. Y miren, a esos del PAN, mi querido Armando, ayúdame, porque me mandó esto Reginaldo, porque luego dicen que no ven, pues para que vean. Ahí están desde ahorita los recursos que el presidente López Obrador está disponiendo para recuperar Acapulco. Y si no ven, pues vayan al oculista para que se compren unos lentes, porque yo sé que ustedes lo que nunca han visto es la pobreza en la que dejaron al pueblo, es la miseria, el abandono, es la corrupción. Ahí el PAN nunca vio la corrupción de Calderón y su relación con el crimen organizado. Eso es lo único que no ven. Bueno, pero les faltaba el tremendísimo Super Noroña y esto fue lo que les dijo. Me llamó mucho la atención que el PRI al fijar posición en tribuna haya dicho que el FOAPROA va a ser responsabilidad de nuestro movimiento. Yo le recuerdo a los prianistas que fue en el gobierno, lo acaban de revivir, lo trajeron de ultratumba a Ernesto Zedillo para venir a darle consejos al mejor presidente de la historia moderna del país, al compañero presidente López Obrador. 532 mil millones de deuda privada que la hicieron pública, les hemos pagado más de un millón de pesos, más de un millón de millones de pesos y todavía se les dio 800 mil millones y hay un cálculo que va a llegar a tres billones de pesos. Y nos dice ellos que lo hicieron junto con el comandante Boró Lasalias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa que era el líder de la bancada de los Paniaguados, ahora quieren que nosotros resolvamos eso y que nos echemos un pleitazo con el sistema financiero internacional para que digan que somos unos irresponsables, que desalentamos la inversión extranjera, y que no cuidamos el sistema financiero nacional. No tienen vergüenza. Dice que odiamos al norte, yo lo entiendo que diga eso porque como el PRI se quedó con Coahuila pueden pensar que los odiamos, pero en realidad fue un error nuestro de sectarismo y de división. Y todavía, bueno, yo les pido al PRI, no está Alejandro Moreno, pero yo les pido que hagan algo porque la sangría ya viene en todos los PRIistas para acá con nosotros y ya no caben, ya no queremos más, ya paren ese asunto porque en 94 años es la primera vez que no van a tener candidato a la presidencia, se los recuerdo. Van a apoyar a una paniaguada, psicofanta, que es su candidata a la presidencia. Vienen a hablar aquí de Veracruz, 61 mil millones de pesos para Veracruz e ilimitado presupuesto para apoyar al pueblo de Veracruz como nunca. Hoy se les están dando electrodomésticos a centenares de miles de personas necesitadas. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo. ¿Ustedes cuánto dieron? Avaros, mezquinos, hipócritas. La señora Galvez no puede dar cinco días de su salario. hizo ahí una despencilla pedorra para mandar y todavía se saca la foto con ella. Farsantes. Eso es lo que son farsantes. Dicen que los organismos autónomos, que no sé qué, ¿cuáles autónomos? Eso no es un poder, eso los inventaron para robar. Están molestos porque no pueden seguir robando del presupuesto que es dinero del pueblo. Vienen a decir aquí que va a haber menos presupuesto para los gobiernos de los estados. No leen ni el documento del presupuesto en la página 64, ahí está, 0.5 en términos reales de incremento. No hay ninguna disminución. Mienten como respiran. Eso es lo que son permanentemente. La tasa de desempleo bajó 2.9. La deuda, aquí se dijo que el cabeza hueca de Fox había hecho algo bueno. No, no es cierto. la aumentó de 1.3 a 1.99 13.3 real del PIB. Calderón la aumentó de 1.99 a 5.35 100. 108.9 Peña 59.5 Eso solo va a ser cuatro. Un momento, diputado orador. Puntos del producto interno. La palabra del diputado. Sí, diputado Pérez Bernabé. Bueno, mire, esto es parte de lo que pasó. Los periodistas no hallaban ni dónde meterse. Las preguntas ya vienen de Morena, es debate muy fuerte, debate de altura porque es la Cámara de Diputados. Bueno, debate de altura de los morenistas, de los petistas, pero de los periodistas pues siempre sacan lo mismo. Y el Fua Proa, pues el Fua Proa lo inventó, lo sacó, el primero fue el Orejón Salinas, el expresidente Carlos Arnés de Gortari. Luego le siguió Ernesto Cedillo que hizo deuda pública, todas las deudas de los bancos, ¿se acuerdan? Y si no se acuerda se lo comento. Es que el PRIAN ni motivos tiene para hacer este tipo de señalamientos. Están muy molestos, pero son los organismos autónomos que ellos crearon para poder robar, es cierto, a su servicio, la misma Suprema Corte. Y les dijeron va el recorte, al INE también, pero en términos reales no hay recortes, solamente les quitaron los lujos y privilegios a los que están acostumbrados. Y se vienen las reservas, otra reunión maratónica, pero pues se tarta de tiempo. Al final, ¿de dónde agarran los diputados o diputadas para poder frenar lo que ya está aprobado en lo general y que lo único que se va a pasar es el tiempo y la discusión política para aprobar lo que ya está aprobado? Lo demás, eso de las reservas, es muy subjetivo. ¿Qué arregladita les dieron a los pleanistas en el pleno de San Lázaro allá en la Cámara de Diputados? Bien, por los diputados, por las diputadas de Morena, Partido del Trabajo, también el Partido Verde le entró al debate. Se quedaron pasmados. Gracias.